Hola, ¿cómo están? Soy Alucard. Aquí les traigo otra de mis figuras. En este caso le traigo al último de mis Dinobots Snow. Lo tengo completito con sus calcamonías vintage. Aquí todavía lo tengo con sus instrucciones, lo que son sus pistolas, su rifle y sus misiles. Aquí tengo lo que es la caja. La caja está en excelentes condiciones. Está muy bien tratadita. Está perfecto. Y el juguete, pues ni se diga. Como les comenté en otros videos, lo agarré de un coleccionista que tenía prácticamente los Dinobots en excelentes condiciones. Este es original vintage. No es una copia. No les recomiendo copias. ¿Qué más les puedo decir? Este Dinobot fue creado por Wheeljack. Fue la segunda camada que vino de Dinobots. Que vino después en la serie. Junto con Zul. Los primeros tres fueron Grimlock, Slodge y Slag. Ok, vamos a proceder a lo que es la transformación de este. Primero que nada se tiene que estirar lo que es esta parte de aquí así. Después agarramos esta parte y se acomoda de esta manera, de esta manera, se acomoda así. Se va desprendiendo lo que es... Estos son los pies, pero los tenemos que desprender bien para que puedan girar totalmente de esta manera. De esta manera, así. Ya que está de esta manera, ya lo podemos volver a poner, a girar este totalmente hacia atrás. Que quede de esa manera. Pasamos lo que son las piernas del dinosaurio hacia un frente totalmente. Y de aquí se desprende lo que es la pierna o la pata del dinosaurio y salen automáticamente sus manos. De aquí, la cola del dinosaurio se desprende hacia los lados. Y la parte esta va a descubrir lo que es la cara. Y nomás la sacamos hacia enfrente, de esta manera. Y lo acomodamos por atrás. Una vez que ya haya hecho ese click, se acomoda de esta manera. Y ahí lo tienen, señores. Este es Snow. Le vamos a poner lo que es su espada de Energon por un lado. Y le vamos a poner su rifle por el otro lado. Este, y aquí está lo que es el otro arma que es opcional. Que todavía alcanza a disparar lo que son los misiles. Pues ahí lo tienen, señores. Este juguete está prácticamente nuevo. Excelentes condiciones. No está dañado ni la pintura está intacta. Es vintage. Pues eso es todo, señores. Les mando un gran saludo. Espero verlos en mis próximos videos. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse. Dar manita arriba y recomendarlos. Gracias.